¡Ahora de jugar! Ok, entre Poppy Playtime Uh, amigos Got Got Este ya había visto un video que estaba doblado Pero, o sea, ya me contaron que estaba doblado Pero no sé con qué voces Ajá Sí, porque estaba doblado, eso estaba doblado En español Eso sé, lo único del juego No lo quiero saltar No da mucho miedo No puedo dormir Ey, estaremos bien, lo prometo El viento parará Eso creo Ajá Espérame Ahí dejo, tranquilo Si me daño, si no No, 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 no ¡Cada! Ahí está Porfa Ayúdanos a dormir Ay, lo necesitamos Ayúdanos Ayúdanos ¡Dormir, dormir, dormir! Sé que hay mucho grito Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime Pero, ¿es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? ¡Cada! Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco Esperen, esperen, le voy a bajar el volumen Y como los otros juguetes Ya, ok Les tengo que decir una cosa Que a veces se me puede cortar el video Porque, pues, mi espacio, obviamente Yo pauso el juego y me salgo y elimino cosas Ahora, con la controversia en alza Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea criaturas sonrientes Y ya han quitado su vida Lo corté porque eso se me sabe cortar Y a veces se me sabe eliminar Entonces no quiero repetir la línea Creo que ya está arreglado, ¿no? Tengo un tipo de computador O sea, que me aparece Yo puedo configurar como quiera El volumen Entonces yo puedo colocar un volumen, no sé De iPad Que me aparezca un volumen Entonces O no sé De celular De carro Lo que sea Yo esta vez, pues, configuro del celular Porque me ha gustado Desde que, pues, perdí mi celular Ojo Es Capno Es Capno Eso también ya lo he visto Ya, eso sí Eso ya lo he configurado Ahorita lo acabo de configurar Por si algo Por si Se despechan algo, no No es nada Solo es que yo Tengo el tipo de computador así Bueno Aquí sí Ya he visto Hasta aquí ¿Ok? Dejo comentar sobre todo Arriba, ¿ok? Ok, listo No sé si voy a morir Voy a intentar hacer lo posible Por no morir Sé que está Capna El perro Eso El primer puzzle de la noche, amigos Y sé que hay manos O sea, un poquito Un poquito me he spoileado Pero no No he jugado mucho O sea, ya Ya tengo un poco de práctica O sea, ya he jugado Pero Hasta más adelante Hasta... Esperen Hasta acá No Aquí Aquí yo no sé nada ¿Ok? Por acá, ¿no? Aquí o aquí Yo no sé nada ¿Ok? Porque aquí hasta acá No vi Que era esto ¿Ok? No sé qué toques hacer Bueno Por acá no es Eh... Ah, ya Abrí la puerta ¿Puedo ir a la ciudad? Pues Ok, supongo que tocaré derecho No hay que voltear No hay que voltear No hay que voltear No hay que voltear Salvando me parece Voy a saltar acá Aquí Aquí Rápido 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 Por poquito Que me voy con Dios Uno Dos Tres Corre, corre Corre Bien, bien Ojo Que ahí Gas rojo Pero esa No era la La cola de cápna Bueno El gas rojo También te ataca, ¿no? No me puedo meter ahí Bueno Sigamos bajando Chumba Ojo ¿Qué te pasó? Para acá Nada Nada Listo Entré Lo corté Ojo Lo corté Porque el sí No se me hace Muebla Eso va a ir Por partes Cada parte va a tener Veinte Treinta Niños Bien Señora Harper Por favor Explícame lo que pasó Con detalle Bueno Como cada noche Los niños se fueron a dormir Era pacífico Silencioso Gana puso el humo rojo En el cuarto Y de repente Se oye un grito Las pesadillas pasan No sé Pero esto En dos partes En dos partes No me voy a hablar A ver si Vean un gato 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 ¿Veo lo que vio? Sí Dijo que un monstruo Dijo que era Un monstruo Ahí A ver si Sentía su corazón Latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos Eran salvajes Si quieren Solo este por ciento Se suscribe Y mira mis videos Por favor Se suscribe Esto es lo que gano Casi por 5 o 10 videos Con el mismo Dale like Suscríbete Aquí a la campanita Y comenta Para poder llegar A los A los Dos 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 Me conformo Con eso Solo tráeme A mi pequeña Niña Soy Bubba Bubba Fand Oye Te recuerdo ¿Qué? A ver Los elefantes Siempre recordamos Eso sí Tienes razón ¿Quieres saber Qué recuerdo Sobre ti? Sí Bueno Aquí está el teléfono Ey Ey ¿Me escuchas? No sabes dónde ir Es que era la niña No No quiero que mueras Así que te ayudaré Mira esto Fíjate en el tubo En la pared Ok ¿Ya? Va a escucharlo Después les aviso Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Ok Esta ¿No? Bueno ¿Qué les iba a contar? Que depende Si esto dura 40 minutos Pues lo dejo Pero si Pues cortando ¿No? Primera vez Si dura más ¿Tú hiciste eso? No, 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 no Supongo que ahí Te encontró Catnap Chucha Como si Que era basura Sé que seguro no te agrada a Bobby Por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos Podemos salvar a mucha gente Incluyéndote La guardería La guardería está adelante Es el hogar de Catnap Una de las criaturas sonrientes Antes había Ocho de ellos Creo Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Ah, y por cierto Me llamo Oli Un placer conocerte Ya, ya, ya Se llama Oli Bueno, ¿Qué le seguía contando? Si es que dura 40 Pues obvio Porque pues es como Una de las primeras veces Que corto así Pero si Digamos El 50 Miro la mitad Y la mitad Se trae y coge Y listo No Lo corto En 3, 4 cortes Si es que esto dura 5 horas Pues Ahí sí Ok, ya acabo de hacer Puzzle Espero no morir No lo he seguido Ok Ah, ya El Express No lo he seguido No lo he seguido Ok Hola Soy Kekeen Chicken Hola Kekeen Quieres salir a jugar? No Afuera se ve super chido Uff 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 Que lindo Nunca había estado afuera Me vienes a buscar Tengo miedo Por aquí Por aquí Dígame Yo saldré primero Porque todos Acaban con gritos Ok Ya, ya, ya Ya, ok Aquí es Voy 8 minutos Apenas Bueno Un poquito más Ya voy como 15 12 14 El cremo de Elliot Kul Kul Hola Mi nombre es Elliot Kul Kul Ah Bueno Me voy a quedarme Llegar O no Pia Te me voy a mover Pero Voy a Dilegar Un poquito Dinero Lo tengo suficiente Entendimiento No lo tengo Esto si Yo me lo había Dilegar Listo Yo lo había visto Porque Ya me vi una parte Donde decía Eso De las ideas No, no No he creado Un juego ¿Por dónde? Pero bueno Ninguna de ellas Podía crear Un esponjero Cuidado con Eso No sé Que el creador Es serio Y desde No se sabía Que es El Bueno Si he jugado El 1 Y el 2 Pero No No quiero No No quiero Si no es Si no es Si no No quiero Grabar Porque Tu No Asiste Pero Dos Donde Nuestros Niños No tengan Por qué Temer Uno Donde Estén Protegidos Porque Claro Esta compañía Y sus juguetes No significan Nada sin ellos Estos niños Merecen Sonreír Merecen Amar Y también Merecen Un Hogar Hogar Por eso Es que Con un Enorme Placer Como fundador De Playtime Co Les presento La guardería Nuestro propio Ofanato interior Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie Cada centímetro y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores Y consejeros Más Esos son los Los críteres ¿No? Esas cosas Nuestra cámara La guardería Traerá felicidad Inspiración Y sonrisa A todos Quienes Entren No, no, no No, no No, no Oli Guardando Soy yo de nuevo Oli Lindo lugar ¿No? Sí Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Vean las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar Una llave Allá abajo Ok Ya Eh Esa máquina No me da buena espina Acá Acá Aquí, aquí Aquí la llave ¿No? La millón Ah, ya Ok Tienes la llave La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo A ver Ah, esta está acá Sí, porque Aquí hay gas rojo Ok Ok, cargan Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica Se llama Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Ok Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Pensé que sí podía Bueno Chao, Eoli ¿Me vas a llamar al final del juego? O no sé si si era el final Que tal si al final Llegamos al primer piso y Salimos pero nos agarra Hagiwagi y Y después en una batalla entre Capnap y Hagiwagi No sé, tú ¿Para qué bien me pongo? ¿Para qué bien me pongo? ¿Para qué bien? Pase para acá Capnap Es tática, ¿no? ¿Es verdad que tiene Capnap doblaje en el juego? Ok Ok, ya abrimos eso Que música tan aterradora Hola Hola Capnap Sí, sí, hola Nada Para estar así todo el bendito Dios respirando Así Es que pues Capnap no tiene voz Ok Aquí Listo Nueva mano, ojo Ok Ok De 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 Oh, mira que bien trabajado este. Buenísimo. Uno, dos, rojiré. Oh, mira que hermosa. Hola, una manamorada. Aquí se usa la mano. Aquí viene. Chumba. 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 Chum, 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 chum. Chumba. A ver. A ver por acá que hay. Ah, es para saltar. Chumba. Uh. Chumba. 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 Casi que no, casi que no. Otra más. Uf. Qué pichu, qué pichu. Nada raro. Agregamos esta plataforma que ya me di cuenta que estaba. Chumba. 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 Iba por el centro y no llegaba. Iba por el centro y no llegaba. Y acá arriba. Sí. Sí. a la quinta a la quintésima, mil veces bueno, fue así bueno, mucho a ver, hasta ahí era coger energía, ¿no? no sé no sé cómo es suena raro ya a ver, ¿no? oh, suyo a ver, suyo a ver, suyo fíjate que bien la hice fue a la tercera ahora sí tenemos que hacerlo ahora que venga ahora que vayas allá entonces vayas ya rara que pueda ahí llega, ahí llega un paquete le doy tómala la segunda listo abre seguimos ojo aquí ahora sí el botón ooooh ahora toca trasladarlo al otro no mejor ahora sí cagué 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 por vamos a hacer con ocho cuartos esperamos tanto para esa hermosura es infeldura pero bueno no existe y es hermoso por pleitos y es el arrifado que pinta tengo que llenar eso, ¿no? de ver uh, mira que bonito hogar dulce hogar los cables ¿no es cierto? no sé 36 minutos va a durar la esa la primera parte o no sé no sé no sé ay chino no sé ok no sé no sé cómo se corta cuánto te grita ojo acá es acá ¿no? no hay más hogar dulce hogar es hogar dulce hogar esto es un hogar dulce hogar pero no es tan dulce que digamos acá es un museo que será un dulce hogar esto si es esto es una casa si es una casa si, si es este es este me da mal la espina y a ver qué líneas cargando humo rojo a ver carrerilla carrerilla córrele el humo rojo no era no alucinaba no sé aunque no tenga manos así las tendré si es que estoy alucinando y que no las veo no sé no sé no sé un happy love no, no mira mami dónde ven para allá para acá digo no hay perdiste para allá para acá para acá trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company en este momento la identidad del niño aún es desconocida la víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte tranquilos ok estática sigo, sigo tras los acontecimientos recientes se pidió a Playtime Co dar cualquier comentario al respecto es que tengo el celular de ella parada esto es lo que dijeron es que tengo unos altavoces dentro de ese celular Elliot Ludwig fue un gran hombre y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta ni mucho menos lo que ahora muy violeta tenía un profundo amor en su corazón por niños como este haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas esperamos limpiar su buen nombre tanto ante el público como ante los ojos de la ley sigan funcionando para amar ok no lo sentí ni si nada pero el teléfono por acá por acá por acá por acá el teléfono aquí aquí no así que el teléfono ¿entendés esto? tienes que huir pero si tú me dices que entren bueno no me voy a dar importancia a pesar de las afirmaciones de playtime sobre la inocencia de Ludwig muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar cuando se les preguntó los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche y se marchaba antes del amanecer mientras que algunos creían que estaba enfermo otros creían que no te muevas quédate quieto parece que playtime comienza a mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca pese a todo lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima no viene nadie no escucho nada no he encontrado esta habitación otra coseta a ver aquí saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en playtime estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como las uñas siéntete libre de pasear por los pasillos ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto unete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían o sea uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor ya lo verán ahora tú tienes tu parte en ese futuro así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste no te preocupes porque tu supervisor está aquí feliz de escucharte y si regresas años más tarde incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia no jaggy no jaggy saca la mala polvo descubriendo que todo lo que te esperas son por tengo miedo tengo miedo jaggy por favor no me pongas esa nota vos vos no querés abrazar pero no me pongas esa nota por favor jaggy no me la pones no jaggy no jaggy no 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 seguramente si no si no si no si no si no si no observando y esperando pacientemente su turno para recibir una calidad bienvenida o tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste un mundo que ahora es suyo bienvenido a casa jaggy jaggy que paso amigo correle correle o tal vez o tal vez que paso o tal vez o tal vez que paso te salió y que paso